¡No me hacen nada! ¡Oye! ¡Cobarde! ¡Te sacan de separado! ¡Pero que es cobardes! ¡Pero que es cobardes! ¡Como hacen nada que su coño ya estarías muerto! ¡No! ¡Si! Opinión con respecto a todo ¿Eh? ¿Cómo puede haber caído en tu loco tan simple? ¡Me he metido! ¡Me he metido! ¡No! 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 Me reconoces ¡Mierda! ¡Saltito pido! ¡Toma! ¡No! 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 ¡Toma! ¡No! 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 ¡Mira! ¡Que mueras! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh!